Si, yo sé que me tardé mucho en subir este video, pero fue porque DC Comics tardó meses en publicar el resto de los cómics. Tal vez no recuerden que es lo que pasó anteriormente, así que aquí tienen un pequeño resumen. Anteriormente, Lord Zed atacó la base de los Power Rangers. El Ranger Azul era el único que estaba en la base y con la intención de quitárselo de encima utilizó los teletransportadores. Lo malo es que estaban dañados. El teletransportador los llevó hasta Ciudad Gótica, en donde se encontraron con Batman. Luego de luchar y dejar en ridículo a Batman, la liga llegó para ayudar a su compañero. Al principio tuvieron una fuerte discusión, pero al final de cuentas se tuvieron que unir. Eso fue porque Braignac formó equipo con Lord Zed. Los supervillanos han estado atacando a diferentes ciudades del mundo. Eso no es todo, también les quitaron sus Morphers a los Rangers. Por lo tanto, no pueden ni transportarse ni utilizar a sus Zords. Braignac y Lord Zed han dejado esta dimensión y ahora se preparan para atacar el mundo de los Rangers. Superman y los demás se preparan para viajar a su dimensión y evitar que eso ocurra. Iniciamos en Suiza. La liga ha estado trabajando con unos científicos para poder viajar a la tierra de los Rangers. Zack está preocupado por lo que le puede estar pasando a su ciudad. Kimberly trata de calmarlo. Dentro de pronto llegarán a ayudar. Los científicos han encontrado la manera de viajar a la otra dimensión. Ellos abrirán un agujero en el espacio. Lo malo está en que ese agujero podría llevarlos a cualquier lugar. Para evitar que eso suceda, necesitan una conexión con la tierra de los Rangers. Tommy tiene algo que puede servir y eso es la espada del dragón. Falta una última cosa por hacer. La máquina que utilizarán para viajar entre las dimensiones está pegada a la tierra. Si la utilizan, podrían crear un colapso fatal en la tierra. Diana les dice que ese no es problema. Ella y Superman podrían moverla al espacio. Además, Jon Stewart también los va a ayudar. La misión fue difícil, pero al final de cuentas lo lograron. El colisionador ahora está en el espacio. La máquina se pone en marcha. Y vemos cómo se abre un portal hacia la dimensión de los Rangers. Luego de unas cuantas palabras, los héroes llegan a la tierra de los Rangers. Lo que miran es algo que los deja sin palabras. Puede que no sean capaces de detener esta amenaza. La Liga sabe qué es lo que está pasando aquí. Breignac está encogiendo la ciudad para tenerla como trofeo. Si detienen el proceso, la ciudad y su gente podrían ser destruidas. Zack no permitirá que eso suceda. Él sale de la nave y se dispone a salvar a su ciudad y su mundo. Diana le pide que se detenga. No hay nada que él pueda hacer. Obviamente, Zack no le hace caso. El Black Ranger llega a la ciudad solo para ver que no puede hacer nada para salvarla. Sus padres están atrapados. Él lamenta todo lo ocurrido anteriormente con ellos. Nunca debió de haberles gritado ni haberse ido. Su momento ha llegado. La ciudad desaparece. Después de todo, Zack no pudo hacer nada. Breignac ahora tiene como trofeo esta ciudad. Superman le pide a Zack que se tranquilice. Esto no es su culpa. Él más que nadie sabe cómo se siente. Cuando el hombre de acero era chico, también perdió su hogar. Si trabajan juntos, podrían recuperar esta ciudad. La ciudad está encogida en algún lugar de la nave de Breignac. Jason sabe que Lordshed sigue trabajando con él. Necesitan saber qué es lo que están planeando. Cyborg les dice que ellos están indefensos. No hay nada que puedan hacer. Batman los defiende y les dice que no están indefensos. Pero hay otro problema. Cada vez que Breignac toma una ciudad, destruye el planeta al cual pertenece. Por lo tanto, necesitan formar un grupo de ataque para entrar a la nave y un equipo de defensa para defender la tierra. ¿Qué creen? Batman ya venía preparado para eso. El murciélago trajo armería pesada la cual será de utilidad para los Rangers. Como él dijo, ellos no están indefensos. La artillería es la siguiente. La espada de Azrael, la cual será utilizada por Jason. Zack portará el hacha atómica. Esta puede cortar casi cualquier cosa. Kimberly utilizará un arco. La flecha porta un guante de boxeo. Es algo raro, pero permite darle un buen golpe a quien se encuentre lejos. Jason sugiere seguir escondiendo sus rostros. Una vez que salven el mundo, aún seguirán en el anonimato. Todos están listos. Batman será el líder de la fuerza de ataque. La mujer maravilla estará a cargo de la defensa planetaria. Superman será la distracción. Estamos en el espacio. Superman ha comenzado con su ataque y utiliza su visión de calor para atacar la nave de Brainiac. La hora ha llegado. El equipo de Batman tiene que estar listo para atacar. Una vez a bordo de la nave, Cyborg buscará la ciudad. Estamos en el interior de la nave. Gracias a la distracción de Superman, no fue difícil ingresar. Cyborg está buscando la ciudad en los sistemas de la nave. Luego de buscar, Cyborg encuentra los Morphers y las monedas de los Power Rangers. Cyborg le da la ubicación de los artefactos a Superman. El lugar está muy bien protegido, pero no es nada que el hombre de acero no pueda manejar. Superman ha logrado recuperar los Morphers y ahora se los da a los Rangers presentes. Después se marcha para buscar la ciudad. Malas noticias. Zack apenas estaba poniendo el traje cuando de pronto recibe un ataque. El responsable de esto es Cyborg. Brainiac se apoderó de su mente. Batman no lo quiere lastimar, pero si eso es necesario lo va a hacer. De la nada, Batman también recibe un fuerte ataque. Billy le pide a Cyborg que sea fuerte y combata a Brainiac. Victor no puede hacer nada. Ahora él le pertenece a Brainiac. Al Ranger Azul no le queda de otra más que atacar. Así que vemos cómo atraviesa a Cyborg con sus armas. Por otra parte, en la Tierra, Diana y el resto de los Rangers se presentan ante un consejo. Su intención es pedir ayuda para poder proteger la Tierra. Mientras tanto, Flash ha estado dándole vueltas a la Tierra. Esto es con la intención de encontrar a Lord Seth. Luego de darle 11 vueltas a la Tierra, por fin lo encuentra. Lo malo es que está creando monstruos. Además, dentro de poco iniciará con la destrucción de la Tierra. En el espacio, Jon Stewart alerta a la Mujer Maravilla. Brainiac acaba de lanzar sus drones. El Linterna Verde tratará de disminuir el número de drones. En la nave, Superman pregunta qué fue lo que ocurrió con Cyborg, ya que lo mira gravemente herido. Trini le dice que Brainiac tomó el control de su cuerpo. Cyborg quería matarlos a todos. El Hombre Acero está por atacar a Cyborg, pero Batman le pide que lo deje. Aún queda una manera en la que puedan ayudarlo. Batman va a reiniciar su sistema. Billy pregunta si en verdad puede hacer eso. Batman le dice que sí. Desde hace tiempo lo ha estado investigando y sabe cómo funciona su sistema. Superman le pregunta si Victor sabe que puede hacer eso. Batman solo le pide que lo siga sujetando. Batman lo ha logrado. Cyborg pregunta qué fue lo que le hizo. Billy le dice que lo reinició para que Brainiac saliera de su cuerpo. Obviamente esto es algo que no le gusta. Una discusión está por iniciar. Pero Batman le pide que se calme. No es momento para eso. Después de avanzar por la nave, llegan al cuarto en donde están todas las ciudades. Cyborg le dice que hay un problema. Cuando estuvo conectado con Brainiac, miró que alguien llamado Alpha estaba con él. Nos vamos con Brainiac, quien efectivamente tiene a Alpha en su poder. Su propósito es poder estudiarlo. No siempre tiene la oportunidad de interactuar con criaturas binarias con conciencia propia. En la Tierra, la Mujer Maravilla y los demás combaten contra los drones de Brainiac. En la nave, Superman pregunta quién es Alpha. Billy les dice que es un amigo y no saldrán de aquí sin él. El encargado de rescatarlo será Superman. Billy lo quiere acompañar, pero Superman no acepta. Él se encargará de salvar a su amigo y cuando lo haga regresará con ellos. Superman ha llegado por Alpha. Brainiac no permitirá que se lo lleve. Él ya estaba preparado para combatir contra el Hombre de Acero. Brainiac toma por el cuello a Superman y saca un poco de kriptonita. Antes de que logre hacerle algo, los Rangers llegan en su ayuda. Trini y Zack utilizan sus armas para golpearlo. Brainiac desaparece y deja la kriptonita. ¿Quién creen que toma la kriptonita? Por supuesto, Batman. Cyborg les dice que es hora de irse. Esto que acaban de hacer no detendrá a Brainiac por mucho tiempo. En la tierra, Superman ha llegado con el resto de los Rangers para entregarle sus Morphers y sus monedas de poder. Jason pregunta por la ciudad. Zack le dice que ya la tienen en su poder y está a salvo. La ciudad fue reducida, pero Billy utilizará la tecnología de Brainiac para regresarla a su estado normal. Billy y Cyborg tienen una idea de cómo vencer a Brainiac, pero necesitan más tiempo. Jason le pide que no se preocupe. Ellos le van a conseguir el tiempo que necesita. Por otra parte, Lord Zed se está preparando para crear una de sus bestias. Flash utiliza su velocidad para evitar que eso suceda. Además, le da un fuerte golpe a la bestia para evitar que se pueda transformar. Lord Zed se impresiona por lo que acaba de ver. Flash va con Alpha y le entrega la bomba de transformación. Después de todo, él es el único que no está haciendo nada. Un droide de Brainiac llega con él y le pide que le entregue la bomba. Alpha se niega. Brainiac no quiere destruirlo, pero si es necesario lo va a hacer. Alpha tiene una idea y detona la bomba. Alpha se acaba de convertir en un robot gigante. Él ha elegido luchar por algo más grande que sí mismo. Una batalla comienza. Alpha le acaba de dar un fuerte golpe a uno de los monstruos gigantes. El monstruo está por caer al suelo y aplastar a los civiles. Diana y Superman entran en acción para evitar que eso suceda. Jason comenta que necesitan que su ciudad esté lejos de este lugar. Flash se ofrece para sacarlos de la batalla. Jason revisa la ciudad y se da cuenta que Zordon no está dentro de la ciudad. Lord Zed es quien tiene a Zordon como prisionero. El villano está usando el centro de comando como si fuese un collar. Por otra parte, la batalla aún sigue. Batman le pide a Cyborg que se dé prisa. No sabe cuánto tiempo más puedan soportar en la batalla. Cyborg y Billy aún siguen buscando la manera de restablecer la ciudad. El momento ha llegado y Cyborg les pide que le envíen a los drones. Victor comienza a ser atacado por los drones. Nuevamente Brainiac ha tomado su cuerpo. Él lo intriga mucho. Mitad máquina, mitad humano. Tendrá que destrozarlo para ver cómo funciona. Billy no dejará que eso pase. Ellos acaban de estudiar su brazo y se dieron cuenta de algo. Brainiac solo es un virus troyano, por así decirlo. Y Cyborg será un caballo de Troya. Ellos sabían que no se resistiría a tomar el cuerpo de Cyborg nuevamente. Ahora el antivirus estará dentro de Brainiac. Los drones han comenzado a caer. Billy les pide a sus compañeros entrar a los dinosaurios. Por otra parte, Lord Seth no puede creer que esté perdiendo esta batalla. Es hora de que él entre en acción y se ponga a pelear. Su misión principal es destruir esta tierra. No importa si tiene que hacerlo por su propia cuenta. Superman, Jon Stewart y Diana son los primeros en ser atacados. Debido a que Lord Seth utiliza magia, Superman fue un oponente fácil. Superman acaba de caer al suelo y Lord Seth está por darle el golpe final. Antes de que eso ocurra, los Power Rangers han llegado con su Megazord para derrotar a su oponente de una vez por todas. En la pelea, Jason se da cuenta que Lord Seth tiene el centro de comando en su poder. Jason se lo quita y después se lo entrega a Alpha. Su misión es mantenerlo a salvo. Lord Seth ataca al Megazord con un golpe en la cara. El golpe no sirvió de nada. Parece que el villano no está listo para utilizar su cuerpo a gran escala. Tal vez si tuviera más tiempo para acostumbrarse sería una batalla más pareja. Pero no tiene tiempo para eso. Él no está listo para luchar contra un Megazord. Lo malo de ser un gigante es que no hay donde esconderse. Él vino a este planeta y acaba de perder. El Megazord está por cortarle la cabeza con su espada. Lord Seth utiliza el último que tiene y evita que eso ocurra. Lord Seth se acaba de encoger a sí mismo y se dispone a escapar. Diana está por detenerlo, pero Kimberly utiliza la flecha que Batman le había dado. Tiempo después, Flash está acomodando la ciudad en su lugar. La manera en la que la traerán de vuelta será utilizando la nave de Brainiac. Los Rangers y la Liga lo han logrado. Su casa está de regreso. Más adelante, Zordon se prepara para abrir una puerta hacia la dimensión de la Liga. Todos se despiden. Billy le entrega a Cyborg un comunicador. Si ellos están en problemas, no tienen que dudar en llamarlos. Superman se despide. La nave de Brainiac también se irá con ellos y Jon Stewart será el encargado de llevársela. ¿Será que realmente esto terminó? Alpha comienza a actuar de una manera muy extraña. Ese ya no es Alpha. Ahora es Brainiac. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. No sé si habrá alguna continuación, pero si tardaron meses en sacar estos cómics, no quiero ni imaginar cuánto tardarán para sacar los nuevos. Pero bueno, espero que les haya gustado y pues una disculpa por la demora, pero pues aquí lo tienen. Hace poco, unos colegas y yo creamos un grupo de Facebook. Ya lo dejé anteriormente en los comentarios, pero si aún hay alguien que se quiera unir, le dejo el link en la descripción. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para... Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye.